Elisabeth Noriega ya está en París. La deportista de la ciudad de Arroyito partió del Aeropuerto Internacional de Seiza el martes pasadas las 22 horas rumbo a la Ciudad Luz para participar de su segundo Juego Paralímpico. Antes, pasadas las 14 horas, había embarcado desde Córdoba rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elisabeth, que hace poco menos de una semana fue portadora de la antorcha paralímpica en el Estadio Mario Alberto Kempes, forma parte de la Delegación Nacional que tendrá a 69 atletas en 14 de las 22 disciplinas deportivas participando de los Juegos Paralímpicos de París. Gustavo Fernández será el abanderado de la Delegación Nacional. Elisabeth Noriega forma parte de los 11 nadadores que representarán a la República Argentina en esta especialidad. Los Juegos Paralímpicos tendrán su ceremonia de apertura en la Plaza de la Concordia el 28 de agosto y se extenderán hasta el 8 de septiembre. 4.400 deportistas estarán participando en las 22 disciplinas que se desarrollarán en 18 sedes. 16 de esas 18 sedes formaron parte de los Juegos Olímpicos de París. A través de Deporte B y TIC Sports Plate se podrán seguir las alternativas de este Juego Paralímpico que tendrá 549 eventos y que estiman que sea visto por más de 3 millones de personas.